Lamentablemente se perdió todo el progreso porque es como me temía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer es agarrar la llave? ¡Oh! Cambiaron los códigos. 1, 7, 4, 9. 1, 7, 4, 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer es agarrar la llave? ¿Qué es lo que tenemos que hacer es agarrar la llave? ¿Hola? ¿Hay alguien? No, solo el sonido del vacío, man. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 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 Oh, my God. Imaginate pensar que una bombilla es el Sol, man. Imaginate. O sea, hay otras formas de generar luz. Acaba de generar una llama, men, eso genera luz. Y en tiempos ancestrales usaban parafaros. Las llamas, ¿no? O sea, en vez de usar viste focos usaban llamas con aceite. Bastante cool la transición, ¿eh? El ordenador. En la casa encontré un ordenador. No dejaba de decir cosas como, tus acciones afectarán a Nico, pero Nico soy yo. Estos mensajes son para otra persona. Con los datos que tengo diría que hacen llamar al mensaje a Riz. ¿A Riz? Ah, esa es nuestra divinidad. Si tú estás aquí, se explica que Riz también lo está. Riz te orienta a lo largo de tu viaje. En realidad ya lo ha hecho. ¿En serio? Pero si no viste a nadie. ¿Aún no has entrado en contacto con Riz? Creo que no. Al ser el portador de sol, tienes el don sagrado de comunicarte directamente con Riz. Nadie más posee esa habilidad. Ni siquiera yo. Por favor, cierra los ojos y concéntrate. Bueno. ¿Hola? Riz, ¿estás ahí? Yes. ¡Vaya! He encantado de conocerte, Riz. Yo me llamo Nico. Oye, alguien. Pero dijo que se llamaba Riz. Es increíble. No tengas miedo de pedirle ayuda a Riz. Al fin y al cabo, eres el mesías. Quiero saber más sobre volver a casa. ¿No? Esto ya lo vimos. Este diálogo. ¡Short up! Es el sol, básicamente. La bombilla. La tengo que llevar al faro. Que está en la loma del orto. A la torre, mejor dicho. En el faro. Creo que eso es todo lo que querés saber por ahora. Excelente. Te decía, mucha suerte. No funciona. Un robot sin energía. Lo emplazar a nuestra jefa de ingeniería con un robot parece un poco ortodoxo. Sobre todo después del incidente del año pasado. Supongo que tenían que sacarla de la ciudad. Pero eso no va a hacer que nos resulte más fácil de digerir a los que trabajamos aquí. Esperemos que este tipo sepa lo que se hace. Es un póster descolorido. Cinco puestos nuevos disponibles en la Mima. Sí, leí bien, ¿no? Mima o Nigna. El encontrarte incluye alojamientos y otras ventajas. No te duermas. No vayan a adelantarse. Adelantarse. Recordatorio para todos los trabajadores. La variedad menos común de fósforo azul se encuentra durante la época del sobe de la gamba de fósforo. No sé qué significa todo lo que acabas de decir. Uy, acelerate la Windows. Si encuentras un stand en cuya superficie se observa en burbujas, ponte en contacto con la administración. Enviaremos un equipo de recogida de inmediato. Chora. 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 Esta caja tiene buena pinta. Ojalá tuviera algo. La brieta. Está el fósforo, men. No, sí, no, digo el fósforo. Usa la bombilla. Un robot no puede herir a un ser humano vivo ni permitir que éste reciba daño debido a su pasividad. Un robot debe obedecer las órdenes que le den las personas. A no ser que dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe salvaguardar su propia existencia siempre que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. MAPA DEL MUNDO La página con la tinta descolorida. Capaz de proporcionar un poderoso campo magnético que a todos los robots y maquinaria de la zona, los servicios de mantenimiento son bastante exhaustivos. Busca vida esperar. Hemos suministrado a células de apoyo y personalizadas a los robots más importantes. Sus campos electromagnéticos son mucho más débiles y las señales son altamente específicas. En otras palabras, estas pequeñas células pueden cargarse tan solo una. El resto de la página es inlegible. Hay un montón de pequeños y brillantes camarones nadando en el tarro. Una especie de máquina pequeña. Pregunta cara. Noto como se meliza el pelo un poco. ¿Puedo volver a interactuar con? Hay veces que hay segundos diálogos. Qué pedazo de máquina. Pero no parece que haga nada. Hay un agujero rectangular en el centro. Parece que es algo para encajar. ¿Qué pasa si meto la bombilla dentro de la botella? Tengo sol en botella. Un robado en la silla es tan portadora. Parece que no tiene energía. There is no energy. Lo que queda es el brazo de un robot. Pero es una cabeza de cielos. Un robot irreparable. Para vos. Anda, esta máquina todavía funciona. Tal vez no debería acercarme tanto. Y si me queda la bufana atascada, luego tiraría de mí. Mejor no termino esa frase. ¿Por qué? Quería romper aquí una botella, Riz. Todo se llenaría de trocitos. Riz. No voy a colocar el sol aquí. Yo soy tu dios. Bueno, yo digo saltar de un puente. Vos me decís cuándo. Mejor dicho, ¿qué puente? ¿Entendés? A mí no me desafíes. Si no, hago un alt F4 y te deleteo de la fase de la historia. ¿Entendés? Bueno, acá tenemos algo para titular. Mi palabra es la ley, man. En este mundo, ¿entendés? Voy a dejar que un furro me diga qué tenga que hacer, ¿entendés? Si fuera por mí, te diría que saltes de esta acantilada, man. Una caja fuerte de metal. Parece que está protegida con un código de seis dígitos. No recuerdo haber visto ningún código de seis dígitos, ¿y tú? No era ese. No era ese. Es 69, 69, 69 el código. Un robot. No tiene energía, igual que los demás. Están en espaldas negras, parecen tréboles. No tenía la pinta de que, viste, cuando me alejaba el robot, iba a despertarme. Oh, shit. La bombilla. Entonces, ¿tú eres el mesías? Eso me han dicho. Me esperaba alguien más... Alto. O al menos alguien que no parezca un gatito. ¿Esto es lo que eres, verdad? ¿Algún tipo de gato? No, no, no. Soy una persona. Tienes juegos de gato. Pero los gatos andan con otras personas. Bueno, da igual. Que una criatura como tú sea el mesías no me da buena espina. Pero el robot ahí dice que no hay equivocación. Estoy ajustando el micrófono. Lo sé. Ay, esto va a sonar frío, pero... Sinceramente creo que sería mejor que te marchases y dejases el mundo morir de forma natural. El mundo lleva mucho tiempo destruyéndose. Este tipo de decadencia es muy improbable que el sol pueda arreglarla. Ya has visto lo terrible que puede llegar a ser, ¿no? No, no hemos visto mucho en realidad. Tampoco podemos marcharnos realmente. Ah, entonces acabas de llegar. Entonces te diriges a la torre. Es donde se supone que debo poner la bombilla. Es el sol, ¿no? Sí, en lo más alto. Sabemos que la torre alberca es una fuerza que nadie puede comprender. Y el poder se vuelve más fuerte en lo más alto. Puede que te envíe el regreso a casa una vez que hayas completado la visión. Vaya. Aunque tampoco me hagas mucho caso. ¿Qué hay dentro de la torre? No lo sé, nadie ha entrado. Al menos nadie conocido en la historia. Entonces, ¿quién es con tu yo? ¿Con tu yo? Hasta donde se conoce lleva ahí desde el origen de los tiempos. Conozco a alguien que quiso estudiarla, pero... Ah, ¿sí? Nunca me dijo si fue. La capa tiene una rejilla de alambre. Querido Silver, me he entrado de lo que nos ha pasado en las minas. Lo siento, no soy capaz de imaginarte cómo te sientes. Me han pasado dos semanas. Sé que va a ser duro, pero tal vez sea mejor que regreses. Solo es cuestión de tiempo a los que retire a Lord. Remobots, dime al menos que has recibido mi mensaje, ¿de acuerdo? Keep. No toques eso, por favor. Vaya. Perdón, era por curiosidad. ¿Qué es? Una batería de reserva me mantiene en funcionamiento. El general principal de los baldíos se quedó sin energía hace algún tiempo. No duró ni una semana sin el sol. Lo siento. Lo único que podemos hacer es aprovechar la luz que tenemos. Y algo que destaca en este estante. Ah, es un destornillador. Puedes cogerlo si quieres, podría hacerte la ayuda. ¿Estás segura? Sí. Tengo muchos. Gracias. Ahora puedo abrir la caja. Es una mesa de ajedrez de metal llena de polvo. Hace mucho tiempo que no juego con nadie más al ajedrez. ¿Ah, sí? Ni siquiera con los otros robots. No. En los baldíos no hay nadie programado para ello. Nadie está directado para esta cuestión. Te hago un 1-1 en ajedrez. Yo gano. Me lleva la batería. Ganas vos, te quedas con la bombilla. Un momento. Ha visto que te... He visto que dirigías a esta dirección. Las minas ya me han abandonado mucho tiempo. No puedo garantizar que sean seguras. Si debes entrar, es mi deber acompañarte al menos una vez. Oh, gracias. Sería mala educación irse ahora. Y un pequeño dispositivo en el suelo. Aparece una cámara. Más bien lo que queda de una cámara. En algún momento puede que se aparte de un robot. Vaya. Oh, no. No lo sé. Ya sé. ¿Para qué sirve? OBVCM, man. Ten cuidado aquí. Oh, ver un leve brillo en naranja a la distancia. No te acerques tanto al borde. Oh, lo siento. Parece que hasta la entrada del túnel se ha derrumbado. Sin un vehículo no podemos continuar. ¿No podemos caminar? Yo sí. Pero para ti sería un cumplimiento de las normas de seguridad. No lo puedo permitir. Y en cualquier caso, ¿qué hay más adelante? Una red enorme de minas subterráneas. Son las fuentes de combustible de metal sin fósforo de este mundo. Es lo que impulsó al mundo hacia la era industrial. ¿Y ya están perdidas para siempre? Les llevan, Tim. Perdidas. Cuando el sol se apagó, lo primero que abandonó entre el pánico inicial fueron las minas. Incluso se llevaron los robots. Y se les dieron otras funciones. Tiene sentido. Aunque había uno que no dejaba de insistir en volver. Así. Espero que esté bien. Eso es. El estrellador es demasiado pequeño para poder abrirla. ¡Fuck you! Mira acá, ¿dónde estaba el núcleo? Usa el electronizador para extraer el lente, está bien, hecho. ¿Qué va con el lente? ¿Esto es la mateixa? Podría titular también. Esta máquina todavía funciona, tal vez no voy a acercarme tanto. Voy a ver si funcionan las interacciones. Digo, ¿por qué no me deja titular el lente, man? Puede haber algo adentro. ¿Quién es? ¿Cómo se puede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? me hacen escaleras ven de este ángulo, los raíles, digo porque hay escaleras flotantes en los raíles tengo que dar la vuelta ah no lo estaba viendo mal ven es una plataforma donde podes caminar hola riz estás ahí? ay qué pena, un momento acabas de responderme, sentir el humor no te falta riz aquí hay un robot que unida a una barca, parece que no tiene energía además sus articulaciones están bastante oxidadas pero creo que deberíamos poder repararlo después de todo tenemos que cruzar este océano para llegar a la torre voy a la parte donde mi problema si he agotado tanto a caminar, ¿puedo echarle una siesta? bueno está bien supongo que hay más trabajo que hacer es una tubería de metal, se habrá despedido de uno de esos terminales ok con esto puedo poder levantar la... abrir la caja ¿no? estamos investigando, quizás que hay algo raro en el ambiente, hace daño al respirar vamos a mirar no be a bitch, bitch no be a bitch, bitch las cañerías no caben bien por las grietas riz, vamos a tener que encontrar alguna forma de aprenarlas vamos a tener que encontrar alguna forma de aprenarlas sos un bitch, man tengo que hacer todo yo ¿quieres que has plane aquí la tubería? pero no me quiero acercar demasiado sí que me daba miedo oh, hay ahora crowbar de half-life aunque ahora no hay excusas esta barra podría abrirla acá hay un pequeño cubo mecánico de trozos de cristal parece la pieza de la máquina en el lado pone batería solar ¿como cargo la batería? no había un... esto es una batería creo vaya tiene escrito la palabra profeta bot en una lateral no había dado cuenta antes ah, es cierto, la batería del profeta bot la batería encaja en la ranura de la perfección parece que vamos por un buen camino pero no ha ocurrido nada ¿estamos usando el sol directamente en la batería? nunca se me había ocurrido bien pensado vaya, parece que se ha cargado por completo qué rapidez esperemos que la batería cargada sirva para algo ay, me acaba de dar un calambre funcionó habéis encendido el generador ¿Eh? Eso parece, ¿no, Riz? Deja de hablarme tanto a mí, directamente. Funciono. Puedo caminar. I live. No hay abdición. ¿Y? ¿Se activó todos los robots? O sea, no quiero ser malagradecido, pero literalmente esto fue completamente useless, man. Devolvió mi batería. ¡Nigo! Ah, el ordenador. Cada vez que se pone así la pantalla, se pone en modo ventana. ¿Puedo hacer la ventana grande? No. Creo que has hecho progresos en este mundo, Riz. Pero esos progresos terminan aquí. Creo que hace falta un código para abrir cierta caja. Creo que te hace falta un código para abrir cierta caja. Bueno, el código no existe en este mundo. ¿Entiendes lo que eso significa, Riz? Sí. Bien, empiezo a buscar. Ok, se va a abrir mi navegador. Luego digo Steam. Como lo obvio. Local files, browse. ¿Está el Steam API, eh? Eso, man. Debe ser, eh. Es 420-069, creo. El API-D. Oh, shit. They're live. Hola, pequeño individuo. Eres más grande que yo. Bienvenido al mirador. Debajo de nosotros se encuentra una vieja mina. La jefa de ingeniería vive un poco en este. La entrada de las viejas minas está más hacia el este. Te entiendo. Este es el área tóxica. ¿Qué mierda está en la caja fuerte, man? ¿Qué mierda está en la caja fuerte, man? ¿Ves? 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 Ahí está. El código. Este es el ápide, ¿eh? Este es el ápide, ¿eh? Estamos buscando en los documentos del juego. Openatrealme.exe. .txt, ¿no? Este es el ápide, ¿eh? O sea, el medio. Realmente no hay ningún código Voy analizando Créditos No lo podría googlear Tal vez quiere que lo busque en internet 30, 100, no, eso no tiene licencia Nope Creo que se llama Brr.exe Ok B1 The rest thing No 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 Creo que acá no es Graphics Graphics Más 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 para generar archivo vamos a buscar en app data vamos a ver ok busqué todo busqué en app data documentos documento oneshot.txt me agrada esta es 8.4 perdón, otro monitor hubiera sido cool igual que fue el app ID del juego eh me gustó ese código mi brain es demasiado gigante para esto ¿qué podés vuelvo a hacer? bueno, ha funcionado, espera, ¿cómo sabías el código? no recuerdo visto ninguno tengo mis métodos ya entiendo ¿qué hay en la caja? si es verdad, veamos vaya he encontrado la máscara de gas también hay un libro extraño pero lo entiendo no es que no sepa leer y es que sí pero es que no sé qué idioma es este ¿qué es eso? ¿qué es eso? un glitch está escrito en un idioma desconocido ¿ha aparecido algo? no me cabe este documento chequemos rápidamente para nada eh pues no estaría malo un juego donde internet tiene que trabajar colectivamente para resolver un ARG debería pasar por aquí con la máscara no me dejé algo igual atrás eh hola individuo bienvenido a la vieja planta química la mayor parte del material ya se ha reubicado Sí que estaba duro Unos guantes de goma Parecen pesados Para prevenir daños químicos Parece una página arrancada de un libro Pero se puede sobrevalorar La importancia de los disolventes Limpiecen este entorno He aquí una sencilla receta Que aprovecha las propiedades naturales Del fósforo azul Casácido fósforo azul Instrucciones En una zona buena de ventilación Oriente el gas hacia el recipiente De tu elección Sellando de inmediato Ok Un montón de robos sin energía Supongo que el generador Nos puede servir de ayuda Parece una página arrancada de un libro Sin abrir el recipiente Inyecta el fósforo líquido Agítalo con fuerza Para iniciar la reacción Haz uso del contenido En cuanto antes Nota Si los elementos comienzan a separarse Será necesario continuar agitando la mezcla Después de este paso Es fundamental proteger las manos El ácido resultante Es considerablemente más fuerte Que los limpiadores domésticos convencionales No sé qué significan La mitad de estas palabras Me alegro de que estés aquí Una esponja para limpiar una superficie áspera Espero que no tenga que hacer nada de estos manifaces Creo que no voy a tener que volver y anotar Lo cual sería bastante cringe Hay algo raro en los robots A los que envían a trabajar cerca de los campos de gas Parecen que acumulan óxido A mucha menos velocidad que el resto Los pocos que se dedican a tareas directas De conseguir gas Parecen completamente nuevos El resultado de la atmósfera Me lo estoy imaginando ¿Cuál es un gas? O sea, crean Productos químicos que limpian, ¿no? ¿El gas Limpia? Andás a ver ¿Sabes dónde no viajé? De los acantilados Ah, no Estos son los acantilados Ok Volvamos para acá arriba Tengo que mear, ¿eh? Ojalá Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Una persona viva como tú Debería haber salido a este lugar hace mucho tiempo Ah, pero si acabo de llegar A este mundo, quiero decir ¿Lo ves? Tengo un sol Uh, el Mesías No sé qué decir Saludarte no forma parte de mi programación ¿Has hablado con el Profeta Bot? Eso sí, creo El Profeta Bot fue creado con el único propósito de saludarte ¿En serio? Sí, no puedo hablar con nadie más Al menos no fácilmente Oh, pues Eso es un poco triste Entonces, ¿para qué fuiste descontruido tú? Mi propósito es proteger este asentamiento Aunque los lugareños se hayan ido hace mucho tiempo Yo debo seguir aquí Ah ¿Y eso por qué? No he sido domado ¿Domado? No merecía la pena el esfuerzo Por cierto, es posible que algunos robots empiecen a seguirte también por este asentamiento No te alarmes Tu trabajo es mantenerte a la gente a salvo Parece que están evacuando a los pocos robots domados que tenemos aquí Es comprensible No tiene sentido atar a los baldíos Si ya se ha ido todo el mundo Me pregunto si el ingeniero también irá Aparentemente la primera fase de la evacuación ha terminado antes de tiempo Los barcos grandes empezaron a sufrir fallos tras unos pocos viajes Dicen que debía a algo con cuadrados No sé a qué se referían con eso Vaya, a este paso parece que no van a poder transportar a la mayoría de robots sobrantes a la ciudad Y hemos trabajado muy duros en ellos Pero supongo que los robots ya están bastante ocupados transportando a la gente Creo que pronto nos volverá a tocar a nosotros Una batería creo Hay algo escrito también en esto Dice guardián del área residencial Mira, mira las escaleras Oh my god Encima, aparte de furro Maricón Get up Pussy Unidad RM2883417 Presentándose el trabajo He visto que has hablado con el guardián del asentamiento Ahora procederé a escoltarte desde tu dormitorio ¿Qué? Ninguno de estos terminales arranca No sé muy bien qué hacer ahora Comprobando, comprobando El terminal no responde Esto es un problema Aparte la tinta está borrosa Probablemente debido a algún tipo de interferencia Parece me temo que esta operación no se podrá seguir realizando si los servidores fallan Con tanta frecuencia Ya que no nos da tiempo a repararlos Por suerte parece que no les está sucediendo a los robots Al menos no a un ritmo especialmente rápido El tiempo dirá La foto de un robot ¿Sabes que Riz? Nunca había estado rodeada de tantos robots Ni De un robot siquiera A ver, lo has visto en los dibujos y eso Pero nunca en persona Son muy guays ¿No crees? Yes Hola Hola ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Estoy estacionado aquí ¿Tú solo? Sí Hola Ok Buena conversación Hola persona orgánica que está viva La enfermería está arriba Enfermería Parece que ya tienes asignado una escolta a la unidad RM8 ¿Quieres que me vaya? Voy a seguirme si quieres Comprendido Ahora procederé a escoltarte hasta tu dormitorio Hola individuo de composición orgánica Bienvenido a la enfermería Escaneando en busca de lesiones Escaneo completado Lesiones estrictadas ninguna Totalmente necesario Ninguno Puedes marcharte Eh, gracias Un estuche con instrumento al médico La mayoría están rotas o oxidadas por el uso Pero Esta jeringuilla de plástico parece estar bien Nice Ahora puedo inyectarme Cocaína directamente Hola individuo ¿Necesitas acceso a la enfermería? No Oh, pues muy bien Me parece que debemos recoger nuestras cosas Para la evacuación que comienza hoy Ojalá estos libros no pensaran tanto Me va a costar llevarlos hasta el barco Pero están escritos para el autor No puedo tirarlos sin más Hola cariño Seis semanas más y podrás volver a casa Es cuestión de tiempo Vaya, no soy capaz de imaginar Cómo es vivir en esta horrorosa Horrorosa cápsula Cosa cama de pared Pero adivina qué Pronto podrás volver a dormir En una cama de verdad Y comer comida de la buena Escribe pronto Con cariño Me va Vaya Pussy bitch Un robot irreparable Una evacuación Con tan poco tiempo de enteración No me lo puedo creer Primero se muere el sol Y ahora Yo me quedo sin trabajo Una especie de dibujo técnico Yo siempre fui malo en dibujo técnico Los dos años que tuve en dibujo técnico Los desaparecí Y el primer año Después del primer trimestre No lo atendí más Falté todas las clases Dije No, no voy a hacer esta mierda No me acuerdo ¿Qué hice el segundo año En dibujo técnico? Creo que no podía faltar Pero lo desaprobé No Creo que lo aprobé con un 7 Al principio La cantidad de humos nasivos Que emiten los conductos De gas natural Se nos pillarán por sorpresa Por suerte El equipo médico Reaccionó enseguida A pesar de ese fracaso La primera expedición Trajo consigo Algunas observaciones interesantes Acerca de los baldíos Descubrimos que no es solo Un conducto Hay dos Con tan alta concentración De humos expulsados Parece que un milagro Que el humo no se haya expandido A otros lugares Nuestros biólogos concluyeron Que el camarón de fósforo En las piscinas naturales De los cráteres Estaban consumiendo Activamente el gas El camarón del océano También evita que el gas Llegue al valle Si ese es el caso Le debemos mucho A esos pequeñines Este conducto está en el suelo Todos los demás Están más altos que yo Voy a meter la botella Imagino que quieres Que cierren la botella Con este gas, ¿no? Con eso debería bastar Ok, ahora tengo Botella de humo, man No sé qué voy a hacer Con esta mierda Pero Gases tóxicos Este estanque es distinto El agua parece de gelatina Ha formado una burbuja Sobre la superficie del estanque Bueno Lleno de la Heringuillardis Supongo que es una especie De embudo Pero es posible Que el líquido sea Demasiado espeso Para que quepan En la aguja Eh, pues han entrado Que asco Bueno, ahora puedo hacer Metafina El cielo está oscuro Lo está ¿Sabes cuando volverá A soler el sol? Vamos trabajando en ello La razón por la que puse La gerenguilla Es porque pensé Que lo podía Detonar Que lo puedo pinchar A eso Y digo Que mierda Ahora What to do What to do Es que es algo Fuck myself No puedo ir en diagonal Estoy viendo una banda Tengo que hacer esto Y ponemos para abajo Abajo We go Hay un juego Que acá en latinoamérica Y solo en latinoamérica Nada más Es famoso Man Porque no lo he visto En ningún lugar más Que llame la atención Es el Carena Free Arena Así se llama Nombre estúpido Lo sé Debería chequearlo A ver que tal es El El FOSS Que todos hablan acá Parece honestamente Battle Royale Latinoamericano O sea Porque no jugar a Apex Por ahí es porque Consuelo bajos recursos Viva la Apex No necesitaba una PC De la NASA Una placa integrada De AMD Te basta Ryzen 3400G Don't you good man Obviamente algo mejor Debe andar mejor Pero Bueno si tenés Intel Cagaste flaco Si tenés Intel Por ahí si tenés Los últimos Intel Pero ahí ya es más caro La pregunta es ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Viejas fábrica Pensamos a donde estaba El robot Pensamos para arriba A partir de ahí Ojalá tuviera un mapa Para acá arriba Acá hicieron Medio como un espagueti De pantallas de carga Espagueti Espagueti No, pensé que era Ver las notas Que tenía yo guardadas Espagueti Podríamos volver Cuando está la chica ¿No? La ingeniera ¿No? 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 Me encontraba este libro ¿Sabe algo de él? A ver ¿Qué idioma es este? Lo siento Ni siquiera reconozco Este sistema de escritura Bueno Tenía que intentarlo Aunque este insignia No te desahogues Del diario Por ahora Es importante Vale Vale Ok, ahora Paracasos No Bitch Bitch Podríamos ir a la planta química Y ver que podemos fabricar Con la basura que tenemos Baby Aparentemente acá afuera No cuenta como afuera Pero bueno ¿Pero no estamos al robot? A ver que sabe sobre la escritura Es un profeta bot Él tiene pinta de saber Este tipo de cosas chungas Men ¿Cómo levantas la torre? Ni siquiera veo la cima No se me permita responderte a eso Pero como subo ahí Hace debido a tiempo Riz habrá que hacer Ok Spoiler No sé qué hacer Creo que no soy la persona Más calificada Para preguntar honestamente Probable ¿Qué pasa si es tuyo Del diario? De la gran caja de metal Con un mecanismo complejo En su interior Contiene un espeso Ácido líquido Ok ¿Para qué sirve? Bueno voy a ver Ya vengo Bueno voy a ver Gracias por ver el video. Está oscureciendo muchachos. The dark comes. Venir a luz. Ok. Me quitalo con fuerza. Haz uso del contenido cuanto antes. ¿Qué mierda hago con esto? Ok. ¿Pero qué hago con el recipiente? No es que haya encontrado un obstáculo que no me deje pasar. Por ahí lo tengo que buscar. A ver quién sabrá más de esto. La ingeniera. No. Aparentemente ya no sabe un culo. No sabe un culo. PepeLaf. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. ¿Había algo que podía hacer? Hold up. Podría descansar, no? We need to keep moving, man. We need to keep moving. No sé a dónde, pero... Igual este lugar, este pantano, como mierda se llame, tiene pinta de ser el lugar donde tendría que usar el ácido. Mira, no, ¿te ves? No sé. 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 Volvemos a la casa. No sé. No puedo volver a la casa. No sé. 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 No sé cómo hacerlo. Esponja impregnada con el producto de limpieza. La pregunta sigue siendo la misma, ¿qué mierda hago con esto, man? ¿La palanca? ¿La bombilla? El diario ya probé. ¿Para el robot? Pero sigue sin energía, ¿no? ¿Puede ser? Vamos al robot. Estaba oxidado, ¿no? ¿Qué mierda está el robot? Vamos a encontrar. ¿Fuñeron? 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 Bueno, Riz me ha ayudado. Pero sí. Hola, encantado de conocerte. Soy Remobot. 310. ¿Quieres que te lleve a alguna parte? ¿Estás bien? No puedo moverme. Bueno, todavía estás bastante oxidado Eso es verdad Pero Rizio, encontramos la manera de ayudarte Muy bien, no te muevas No tengo lección Ya está ¿Qué tal ahora? Puedo volver a moverme, gracias Puedo volver a cumplir mi propósito ¿A dónde te gustaría ir? Voy a llevarme a la torre, calculando El destino más cercano a la torre es el valle Número del puerto Mis circuitos de navegación integrados han ya buscado Asumo que no es bueno No es para nada bueno No puedo seguir mi programación Puedo hacer algo para ayudarte Si se produce un error, ponte en contacto con la jefa de ingeniería Ella sabrá lo que hay que hacer Perdóname de nuevo, señorita He encontrado un robot que puede llevarme a la torre Pero le pasa algo, así que me pidió que hablara con usted De acuerdo, ¿qué sucede? Le ha dicho que algunos de sus circuitos de navegación se han freído ¿Solo los circuitos de navegación? Sí, eso parece Riz y yo hemos arreglado el resto, creo Tengo algo que podría ayudar Los Remobots tienen la habilidad de rastrear materiales de su ubicación de origen Si le das algo, le das esto al Remobot Su sistema auxiliar de rastreo debería activarse Oh shit, es el símbolo del programa que abrimos Esco ya más bonito ¿De qué está hecho? El ámbar del valle ¿Qué es lo que hay dentro del ámbar? El trébol negro es una planta común en nuestro planeta También es Ay, no sé si podré soportar despenerme de esto Mi programación me dice que sí Pero aún así siento un conflicto Da igual Pero es más importante para ti terminar tu misión Para mí que tener un recuerdo Toma Antes de que me vaya, ¿hay algo que pueda hacer a cambio? En realidad, ¿sabes? ¿Jugar al ajedrez? Sí Bueno, más o menos He jugado con otros niños mayores Entonces, ¿quieres echar una partida conmigo? Bueno, no conozco muy bien las reglas Creo que es lo menos que podría hacer O sea, ¿voy a poder jugar al ajedrez? ¿O va a ser asimática? Se te da muy bien esto Gracias Lo integraron en mi código Ah, ¿y cómo es? Soy un robot y eso Me han hablado con otros robots Y todos me dicen cosas de programación, códigos y tal En fin Tú lo acabas de hacer ahora mismo A veces es un poco difícil de comprender No sé La mayoría de esos robots no están domados ¿Domado? Cuidado Ahí va mi alfil Tomar es complicado ¿Ah, sí? ¿Cómo de complicado exactamente? Ahí va mi otro alfil No sé explicar realmente lo que son los robots domados Pero yo soy uno de ellos El resto de los robots domados se lo han llevado a otras regiones ¿Exactamente a dónde? No lo sé ¿Ah, sí? Ahí va mi caballito Caballo ¿Has estado alguna vez en otras regiones? ¿Has ido que hay dos más? Sí, en el pasado Aún conservo los datos, las coordenadas, los recuerdos No sé cuándo seguirá siendo verdad Puede que el mundo sea un lugar muy diferente ahora ¿Porque el sol ya no está? No Ya te lo he dicho, ¿no? Probablemente el sol no salve al mundo La decadencia comenzó antes de que el sol desapareciese La repentina muerte del sol era sobre la punta del iceberg Todo empezó a irse muy rápido después Vaya Entonces no hay nada que pueda hacer ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cuándo ha llegado su reina ahí? Lo único que puedes hacer es compensar tu perinigración Por cierto, modo que se supone que tal Se supone que eres como una segunda oportunidad para la gente Al igual que los baldíos Debían ser una segunda oportunidad para mí No hay garantía de que las cosas vayan a funcionar Pero... No hay que maté Bueno, creo que ya te he entretenido bastante Gracias por escucharme Espero que llegues a casa sano y sano Gracias, a ti también Memoches ¿Puedo echar una siesta antes de que salgamos? Se me nube la vista del cansancio Fuck off, man No tengo otra lección, man Y se cerró el juego Espero que no haya sido un crash Interesting Antes voy a abrir el archivo este raro El trébol ¿Está abierto? No es que voy a dejar en el segundo Ups No es que voy a dejar la otra No es que voy a dejar en el segundo No es que arrancar lo que apBobo No es que voy a dejar en el segundo No es que voy a dejar en el segundo El segundo Es cierto, acaba de tener un sueño. Me ha visto. Ah, ¿sí? Ala, quería que estaba en casa de verdad. En mi mundo el sol no es una bombilla. Es una gran bola de fuego en el cielo. No creo que fuera capaz de escogerlo de la misma forma que el sol de tu mundo. Este no es mi mundo. Bueno, este no es el mundo en el que vivo, ¿en serio? Supongo que no. Si eres la divinidad de este mundo, no tienes por qué estar en él. ¿Cómo se llama tu mundo? Es un secreto. Entiendo. Como no tiene el sol... No puedo decirte las vallas. En mi mundo el sol es muy brillante. También es cálido. Lo has visto, ¿no? Pero a veces desaparece por la noche. No se pone oscuro. Algo así como ahora en este mundo. Pero no pasa nada porque el sol siempre al revés el día siguiente. Eso está bien, ¿o crees? Yes. Por la noche la gente suele ir a dormir. Pero en alguno se quedan despiertos y usan ordenadores. No es necesario que explique lo que son, ¿verdad? Hay un montón de ellas en este mundo. En fin. Tal vez deberíamos seguir. Has hablado ya con la jefa de ingeniería. Allá. Es el ámbar del valle. Ya me acuerdo. Activar un sistema de rastreo trazando rumbo. Un momento. La barca ha superado su límite de capacidad. Tendrás que dejar atrás algunas de tus posiciones. Vaya. Bueno, ya no creo que vaya a necesitar esta palanca. Wrong. Ni la máscara de guas. Ni los guantes. Eso, aceptale. Allá vamos. Aún el trébol no hizo nada, ¿eh? Esta es tu parada, el valle. Gracias. Debería haber una línea norte, pero es todo lo que recuerdo. Ah, está bien saberlo. Adiós. Buena suerte de tu misión. ¿De qué te vas? Sí. Debo regresar a mi estación. Pero volverás a estar completamente solo. No pasa nada. No me han domado. No pasa nada. No pasa nada. ¿Lo malo es como una esencia? O sea, ¿tomas conciencia? Asumimos que este es el valle. Interesting. What the fuck? Stop. Estoy cogiendo los ciervos para mami. Lleno de peces pequeños y secos. Está lleno de cabezas de pescado. Hubo una época en la que nuestra gente vivía en estas ruinas. Pero debido a la inundación, la mayoría tengo que mudarnos a los asentamientos menos parlamentes. La inundación, como lo oyes, la tierra se ha quebrado. El valle solía tener... Solía ser una única pieza, ¿sabes? Pero ahora es un montón de islas que cada vez se hacen más y más pequeñas. Ah. Farsas calientes. Es una cama. Bueno, más bien un colchón. Es un estofado de pescado. Vives aquí más o menos. La población de peces en torno a la aldea está disminuyendo. Por eso los pescadores han buscado refugio atemporal aquí. Tiene sentido. Pero las ruinas son más profundas. Llegan más tiempos abandonadas. Aunque veo niños entrar y salir. En realidad, creo que viven allí. No pica nada. ¿Alula? ¿Alula, dónde te has metido? ¿Has oído eso? ¿Alula? Creo que viene de algún lugar al suroeste de aquí. Sureste. ¿Qué es tú? ¿Has visto a una niña pequeña? Es un poco más baja que tú. Y espera. Eso es el sol. ¿Eres nuestro salvador? ¿Yo? Sí. Ay, madre mía. Perdona mis malos modales. No pasa nada. ¿Estás buscando a alguien? A mi hermana pequeña. Lleva tres días desaparecida. Le he buscado por todos lados. Pero... ¿Qué aspecto tiene? Poco más baja que tú. Pelo largo, azul y dos plumos azul a lo alto de la cabeza. Lo siento, no he visto a nadie así. ¿Dónde la he visto la última vez? Dentro de las ruinas. Me dijo que iba al bosque. Así que ahora estoy esperando aquí. Ya no sé a dónde buscar. No tengo ni puta idea de dónde quedan las ruinas. Funny face. Over here. Over here. Perhaps. Hola, inhibido. Bienvenido a la estación de investigación. Hola. Te han mandado la doctora Sauer Point. No, estoy con Riz. Ah, pasa entonces. Deje de dejar de usar mi nombre como... Ah, sí. ¿Cómo es posible que seas rojo en lugar de verde? Bueno, más morado que rojo. Pero tus ojos y los demás son rojos. Solo han venido a recoger muestras de Mujo esta semana. Pronto volver a mi estación de la ciudad. Muy bien. Estoy a cargo de reunir nuestras muestras del museo. De Mujo, digo. De museo. Hola, inhibido. Este es el generador principal del valle. Hola. De realidad Riz y yo arreglamos una de estas antes. Este sitio al otro lado del océano. No hace falta arreglar este generador ahora mismo. Vale. Vosotros ya tenéis energía y eso. Ahora las nuevas leyes amparan la protección de los árboles de fósforo. No los cosechéis. No lo estoy haciendo. Últimamente la tasa de crecimiento de los árboles de fósforo es de un nido. Y pop. Retomando recogida de agua. Hola, individuo viviente. Hola. He recogido otra muestra de agua. ¿La quieres? Mi población me dice que los seres orgánicos necesitan agua para sobrevivir. Así que te la ofreceré. Oh, claro. No se veremos. Muestras de agua. I got water. Provisando anomalía. ¿Qué es eso? Una anomalía. Bueno, sí, pero... Es el glitch. Cada vez que mencionan mi nombre se abre una abertura en este universo. Y pronto va a salir una mano ahí gigante con un revólver. Le va a pegar a Nick. ¿Te imaginás? Ok, hay que ir a buscar las ruinas. Las ruinas. El sol, eres el mesías. Vas al camino de la torre. Sí. Podrás entrar al refugio atravesando esta pared. Pero primero tendrás que firmar este pergamino. Vale. ¿Eres un boli? No, he perdido el mío. A lo mejor podrías buscar en uno del valle. F*** you. Tomás. Bitch. Apuesto a que alguien me intercambie un bolígrafo por agua. Hola, inhibidor. Ten en cuenta que las ruinas que hay debajo están principalmente inundadas. Vaya. Y ya no deberíamos estar aquí. No hay ningún peligro inmediato. Sin embargo, no es recomendable usar la zona como residencia. No hay ningún peligro inmediato. ¿Y qué? ¿Nas personas perdidas? Una mata desrredadera está bloqueada en el camino. No solo tuviera mi ácido, man. Hola de nuevo. Parece que tengo que ayudarte de nuevo. De lo contrario, Nico no será capaz de progresar. En esta ocasión, la información que les edita se encuentra en el lugar más accesible de tu máquina. ¿Lo ves? No. Sé que para ser una divinidad no eres precisamente brillante. Está en mi escritorio. No tengo íconos en mi escritorio, mano. No está en el escritorio. Voy a buscar... Documentos. No. ¿A dónde está el juego? No. One shot. Tan solo nos busca un poco. Puede que te haya pasado en alto. El primero apreciaría que dejes de hacer eso, man. Segundo. Podemos. SSD. Windows. Tengo un escarpete que se llama el Mario. videos no música no imágenes descargas historia no documentos contactos no búsquedas el lugar accesible sería el escritorio mano files team y maps el ring el trébol sigue sin hacer una goma lo voy a cerrar este exe estaba antes se creó no si estaba antes no am I fucking retarded? habrá que cambiar el documento? no, no está en la carpeta la mao ya acaba de chequear archivo de programa? no dijo que estaba en un lugar accesible dudo que esté en app data men no, 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 no dice al tf4 a ver si volvieron a abrir el juego cambia algo reis reis me oyes que ha pasado todo se apagó por un instante tu mundo dejó de existir por un segundo mientras busco la mierda esta y ahora busquemos propiedades los le abrí dos veces al juego no help 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 abrí dos veces men tiene dobles dimensiones men oh shit nooo rompí el espacio-tiempo men porque hay dos exes uno que se llama one-shot.exe y uno que se llama steam jim o steams o steam is him dependiendo como lo leas por ahí no se creó en el escritorio no he geforce now tor edge obs city skylines ¿Todo de inicio? No, men, por ahí Como esto es Windows 11 Voy a buscarlo por internet Oh no, oh no ¡Gracias! 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 Sí, me intento cambiar el fondo de pantalla Mira, pero como yo tenía el wallpaper engine No lo podía ver Eso es ilegal, men Pero yo tenía corriendo wallpaper engine, man De fondo, así que se veía así en realidad Wallpaper Ahora se está actualizando un segundo Nooo Así es como se veía a mí Back, bitch Dicen que no me digas que no soy suficientemente brillante, men Fix your shit La próxima vez pensá para la gente que usa wallpaper engine Y te digo que es una gran cantidad Está incluso en Linux ¿Qué pasa si corrí en Linux, men? ¿Cómo voy a cambiar mi fondo de pantalla? ¿Cuál era justo el archivo? ¿Se acuerdan que es cuando estaba snipeando? Snipeando No snipeando Snooping los archivos de juego Encontré el fondo Salvador No me lo puedo creer Es real Señorita ¿Estás bien? No Deberíamos llevarla al día Tal vez ellos pueden... No pasa nada Es demasiado tarde para mí Pero... El sol Llevo tanto tiempo sin verlo Sin sentirlo Salvador Si no es mucha molestia ¿Podrías prestarme el sol un rato? No 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 va a salvarme Tan solo quería sentir el sol una vez más Antes de que... Bueno, vaya Sería demasiado egoísta para mí Por mi parte pedírtelo Yes Esto va a terminar mal ¿Qué debería hacer así? No lo hagas 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 Just die, bitch No te voy a dar ese sol Es mi, mi, mi Todos me lo quieren robarme Un ser vivo necesita ayuda Pero no puedo hallar el origen Ah Ok, man Algo me dice que no puedo progresar Si yo hubiera mi palanca Le partiría la cabeza Palancazos a la sirena Me parece que no tengo elección Tanto para un juego con elecciones Que cálido Casi lo había olvidado Es tan cálido Es bueno, ¿no? Ahora deberían desaparecer las enredaderas Ya no tengo miedo Es el sol Vamos a dejárselo De momento Esa no fue una buena idea Ya no hay enredaderas En teoría Por ahí quería un poco de agua Es una Como se llama una sirena Después de todo, ¿no? Hola ¿Has venido a comerciar? Comerciar, sí Hay algo Hay algo de que quieres liberarte Es una oferta Y te daré algo a cambio ¿Tenemos algo? Algo así, Riz Un momento ¿Los quieres intercambiar? ¿Los quieres abrigar Lo primero a lo que pone, Riz ¿Qué es eso? ¿Libra? No sé siquiera libros No sé leer No creo que sea correcto Comerciar con esto, Riz Oye, tienes una moneda De esas Yo he desenterrado Alguna que otra ¿Ah, sí? Sí, hay un tipo de comercia Que comercia con los mejores objetos ¿Ah, sí? Una vez me trajo una máquina Que hace música No sé cómo se llama Pero tienes que darle cuerda Una caja de música Eso es Espero que el tipo vuelva pronto Porque si hace mucho Que no lo veo Quiero seguir comerciando con él ¿Qué te parece agua? ¿Qué te parece esto? Un tubo de cristal lleno de agua Que me dio un robot ¿Te gusta el cristal? Y si me gusta ¿Y a ti? A mí me encanta el cristal Muchísimo Tanto que Tengo demasiado cristal Y pocas cantidades de otras cosas Voy a cesarme De mis viejos frascos Y botellas Para tener sitio Para estas cosas nuevas Por eso monté Un puesto comercial En primer lugar Entonces supongo Que no te interesa Que pasamos a la segunda parte Había dos puertas Con enredaderas Creo que era esta Déjame abrir el archivo Hold up Descop.png Ok I got it Ahora si vuelvo a caminar Se apaga ¿No? Creo que lo hice bien F*** Ahora es Sí, así Fix Fix Ok Se puso de vuelta A modo ventana Me has salvado Gracias Llevaba tanto tiempo Atrapada Entonces tú eres Aluta Menor que puedo hacer A mí es Mi nombre Madre mía Es verdad Que eres el mecías Que sabe todo En realidad Antes desconocí De tu hermano Ah, vale Ope Calamus Debe estar preocupado Voy a cesarme Hasta él Ok Follow me Un momento, ¿cómo sabías que ella era el Mesías? No llevo el sol, por sus ojos Bueno, ¿me recuerda al sol? Vaya Por eso eres nuestro Mesías, ¿verdad? Bueno, en mi mundo hay mucha gente con ojos como los míos ¿De tu mundo? Sí, en realidad soy de otro mundo De un lugar en el que suele estar el cielo y no en una torre ¿También te gusta ese mundo? Bueno, sí, genial Calumus no para de decir que este mundo se está volviendo cada vez más peligroso Pero no pasa nada porque ahora tú estás aquí ¿Puedes arreglar las cosas? Eh, sí ¿Cómo puede ser que no te moriste de hambre, Ben? ¿Cómo puede ser? Porque técnicamente de hambre, bueno, había agua ahí Así que técnicamente Podría sobrevivir hasta 30 días Con agua Técnicamente Y vos sos una especie de Pájaro raro Así que por ahí Tenés mejores chances O sea, requerís menos comida Calumus, anula Estás bien Menos mal Me quedé atrapada dentro de una sala y tenía mucho miedo Pero entonces el Mesías me salvó ¿Atrapada? ¿En las ruinas? Sí Había una cosa rara en la puerta ¿Sabes los cuadrados flotantes que a veces vemos junto al mar? Eso es lo que me dijiste que me alejara ¿Qué? Ya se han expandido hasta las ruinas Ruinas Eso no es nada bueno Tranquila, no los toqué Sí, bien Bueno, así la cosa empeora Tendremos que buscar otro lugar donde vivir ¿Qué son esos cuadrados exactamente? Algo malo Todo lo que tocan Es como que Se estropea Siempre que oigas algo de Carencia Se estarán Refiriendo a ellas Evidentemente tú también deberías evitarlas Vale En fin No sé cómo darte las gracias por rescatar a mi hermana Salvador Llame Nico Ah, no es de mala educación llamarte por tu nombre ¿Eh? ¿Y por qué iba a hacerlo? En fin, solo soy un niño Como vosotros Vosotras Ah Entonces te gustaría vivir en nuestra casa Nico No Lo siento Pero creo que Riz quiere otro Quiere ir a otro lugar ahora mismo Está bien Supongo que ambos tenéis cosas más importantes que hacer ahora Pero podéis pasar acá Si cambias de opinión Si, tenemos algo que darte Oh Tienes que haber comenzado con eso Vivimos en las ruinas Que no se te olvide No tengo que volver a las ruinas Primero porque tengo que recuperar mi sol Mi sol Mi sol I need it I need the light Give me the light Please 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 I need it I need it man Please I need it to be now Fuck Solo Yo hinquealo Nomás Y andate la mierda Dijo que solo Lo quería por un momento Nomás Está desobedeciendo De vuelta a Nico Voy a crear el portal Y le voy a pegar un tiro En la cabeza Ah, Nico Has venido de visita Nuestra casa está aquí arriba Sígueme Has venido Has venido Voy por la cosa Por favor Decime que es un Coso para escribir Bueno Te damos bienvenida a nuestra casa Es que no es gran cosa Pero Siéntate como tu propia casa Ah, ahí está Un bolígrafo Eso Toma Quiero que tengas Que tengas esto Me sirve Oh, una pluma Los bordes tienen Un brillo amarillo Es una pluma sagrada De la gran profeta Ah, ¿sí? Sí Es una señora anciana Que nuestro padre conocía Sus plumas brillan a la oscuridad Y es capaz de ver el futuro ¿Eh? O algo así Le dio una de sus plumas Al padre Antes de morir El padre quería Dejarnos las en herencia Pero me Me parece mejor Que la tengas tú ¿Estás segura? Claro Creo que es lo que el padre Habría querido Gracias Parece comida en mal estado ¿O no? Supongo que esto Lo que pasa Cuando te vas En casa Después de tres días No La comida Tarros llenos De pescado seco Es un peluche Es mío Me lo dio nuestro amigo Del año pasado ¿Ah, sí? Y también tiene un zorro Y hasta puede hablar ¿Qué? Es que sí Me parecía La cosa más chula del mundo Así que me dio Un zorro de peluche El día del solsticio Vaya Que amable Por su parte Es el mejor ¿Qué es lo que más chula del solsticio? ¿Qué es lo que más chula del solsticio? ¿Qué es lo que más chula del solsticio? Me alegro que lo encontraste a tiempo Creo que ya es demasiado tarde para salvarla No sé Pero me alegro de que haya vuelto a ver el sol Oye Vi que te dirigías hacia el patio Así que has pensado que podías unir Unirme Yo también Es ropa Vaya Debería recogerla pronto Oh, shit ¿De qué mierda salieron? Parece que Llegaba a algún lado Sí Las profundidades sagradas Nos ha pasado mucho tiempo De la última vez que estuvimos allí Bueno, no tenemos forma de llegar ¿Sabes? No hay ningún bote Y ninguna de nosotras sabe nadar Y Son las profundidades sagradas Es donde está enterrada nuestra gente A veces vamos a visitar a la mamá Bueno, más bien a su tumba Oh Espera, ¿cómo llegáis de ahí? Quería que habéis dicho que no hay ningún bote Ah, nuestro amigo nos ayuda Tiene algún tipo de máquina que le permite volar A veces nos lleva con él Pero como iba a decir Hace mucho que no lo vemos Me pregunto cuándo volverá Ahora podríamos volver a ver a la mamá Vamos a Lula Volvamos al patio Tienen alas No pueden volar Es una pelota Es mía Aunque ya no bote tanta como antes Es una pelota de steel Ok. Hora de recuperar mi sol y get the fuck out, ¿no? ¿No? Bueno, fuck off. ¿Quién mierda necesita el son? ¿Una bombilla, mejor dicho? ¿Imaginá que no sea el sol? ¿Es literalmente solo una bombilla común y corriente? Pero como es amarilla, todos piensan que es el sol. ¡Es una bombilla, men! ¡Sólo una bombilla! Ok, no es por acá. Tiene una potencia de 20 kilowatts. No, 20 kilowatts. 20 kilowatts te quedas ciego, men. El calor que genera te quema las manos. ¿Has encontrado con algo que escribir? Yes. Únicamente esta pluma sirve, ¿no? Pero creo que me falta tinta, ¿no? ¿Fallo? Pues el área del comerciante, men. Necesitamos tinta, men. Realmente este juego no le vendría mal un mapa. ¿Para? ¿No puedo usar viaje rápido? ¿Puerta, maybe? Ok, acá estamos. ¿Qué te parece esta pluma? Un momento, madre mía. Eso no es una pluma. Es una pluma del anterior profeta. Probablemente uno de los objetos más sagrados que existen. ¿Cómo te dirían tres has conseguido eso? Un momento, supongo que tiene sentido que tengas una. Ya sabes, por aquello de ser el mesías y tal. Vale. Un par de zapatos y varias joyas. Algún tipo de manto que vivía solamente doblado. Es un bastón. Me recuerda que llevaba el robot de los baldios. Un orbe. El material parece un bar. Parece un altar. No puedo usar nada. Mi bar para interactuar en ese altar. Lo cual no es Peripogers. No puedo usar nada. ¡Mira esta oveja! Querías ayudarme a pasturar los carneros, te prometo que si lo haces te espera una gran recompensa. ¡Excelente! Al sur hay una península habitada por mis carneros. Están todos colocados en lugares poco apropiados, deberías hacer que vayan hacia el musgo oscuro. Si te atascas puedes tocar una campana y volverán a sus posiciones originales. ¡Buena suerte! ¡Vuelvo yo a la posición original! Bueno, a él no lo puedo empujar hacia acá. Esto lo tengo que hacer así. Creo que ya lo tengo resuelto. Y ahora me preguntarán, ¿cómo mierda pensé que podía hacer? ¡Nas caí! Pero ya está hecho, ya está hecho. Ok, ahora empujo esto acá. Y empujo esto acá. Easy as fuck, man. Mi IQ a veces me asusta, ¿eh? Has prestado un gran servicio a la carneridad. Como agresedimiento, toma esta extraordinaria lana de cordero. Oh, gracias. Que no tendrás un frasco de tinta, my friend. Que quieras trajear... ¿Qué te parece esto? ¡Boom! Creo que tengo algo que me gustaría comerciar. ¿Aceptas lana, verdad? ¿Qué puedes conseguir con esta lana? ¡Lana, ¿eh? ¿Eso te gustará este delicado frasco de... La verdad, no sé muy bien qué es. ¿Algún tipo de tinte para tejidos? ¡Acepto! ¡Ay, eso! Es cierto, podemos usar la pluma para escribir. Una vez la vi en un libro. Pluma para escribir. ¡Oh! 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 Sin sol, los cultivos apenas están creciendo. Y ya no se sabe cuándo van a durar los excedentes. Tienes que darte prisa, Salvador. ¡Ah! Haré todo lo que pueda. Que no puedo entrar ahí. ¡Oh, shit! Puedo entrar acá. Empieza a descascarilarse. Pero sigue intentando no morir, creo. No pasa nada. Llegará el día en que el mundo abandonará esta lucha de una vez para siempre. Solo espero no seguir vida para verlo. Aunque voy a traer de vuelta el sol. Eso no solucionará la raíz del problema. Eso mismo dijo la otra chica. Pero no te desanimes. Sin el sol, el mundo se morirá mucho más rápido. Por lo menos. Seguro que a la gente le gustaría volver a ver el sol. No es el musgo. Supongo que a la gente le gusta comer esto. Oh, no tiene otra opción. Acabó. No hemos quedado sin cereales. Y ahora tenemos un problema de plagas. ¿Podrías conseguir algún gato? No es que yo sea un gato. Lo que quiero decir es... Vaya, tus ojos brillan en la escuelidad. Sí, igual que el sol. Aún no está listo, pero ¿te apetece un poco de estafado? La verdad es que no tengo hambre, pero gracias. Es la mina que puedo ofrecer a Salvador. No es como ya ve. Let's see. What's over here? Estuve acá, ¿no? Sí. I'm back here, mate. Ok, en ese caso... Viajemos a la puerta. Straight back. ¿Dónde mierda está haciendo investigación? What the fuck is it, man? Bien. Por ahí es que es la puerta, man. Sí. He encontrado un... Bueno, un boli o algo así. Claro que sí. Pero no te estás olvidando de algo. Ah, el sol. Ahora me va a dejar ir a buscarlo. Fucking cringe. El tiempo de evaluación se acabó. Y me da shit. Y obviamente se lo jonquió. La luz se ha apagado. Chris, ¿sabes lo que ha pasado? No. ¿Eh? ¿En serio? Pero... No. ¿Qué voy a hacer? Oh, shit. ¿Volverá a encenderse de nuevo? Uf. Se ha ido. Mira. Hay algo en el suelo. Parece una cebilla de maíz. Debe haberselo olvidado. ¿Qué pasa? ¿Puedo viajar? No. Imagínate ir a esta pelu... Igual no es muy rápido correr, ¿eh? Un pelín más rápido, pero... No es tanta como esperaría. Bueno, esa es la puerta. Trademark. ¿Qué hay acá adentro? Una cama. Ok. Oh, my God. Pussy. No tengo otra opción, man. Si fuera por mí, estaría caminar 5 kilómetros más. La puta madre. Se cerró el juego. Por cierto, me cambiaste el fondo de pantalla. Juego cringe. Luce el fondo negro por alguna razón. Me ahorra 0,001% de procesador, man. No, en realidad es 0,00001% de procesador. Y vos al poner un fondo de pantalla... Puro cámbiame. Sistema, pantalla... No, acá no. Personalización. Acá. Fondo. Color sólido. Ya. No tengo el wallpaper en Gine. No hace falta tener otro fondo de pantalla. No hace falta tener otro fondo de pantalla. Pris, he tenido otro sueño. ¿Has visto eso también? Yes. Claro, un campo grande. Como en el último sueño. Y veí mi aldea. Pero entonces me desperté. Ay. No creo que en este mundo tenga algo así. Me refería a grandes campos de trigo. Las únicas plantas grandes que he visto aquí serán un montón de árboles raros. Esas bolas de musgo flotando en el agua. Oye, ¿el musgo es una planta? Dime, ¿me has visto alguna vez un campo de trigo alguna vez? Yes. Vaya. Son muy bonitos, ¿verdad? El que rodea mi aldea se extiende muchos kilómetros a la redonda. Las plantas son altísimas y a veces ni siquiera puedo ver a través de ellas. Con ese viento se forman olas en su superficie. Es como un mar. De comida. Bueno, que también hay comida de los mares normales. Peces, canelejos. Lo cierto es que nunca he visto un mar de verdad hasta ahora. Yo vivo en la ciudad costera. ¿Qué pasada, Reiss? Yo solo he visto el mar en televisión. Nunca imaginé que surcaría uno a bordo de una barca. Allí en casa el agua tampoco tiene una cosa brillante de aquí. Pero bueno, supongo que eso se debe a que el mundo ya no está muy oscuro. Cierto, ¿no? Se me acusó que hay gente que nunca vive el mar de romano. Para mí es algo tan natural el mar. Como... Ah, es el mar. No, lo veo todo así. Sabes que yo suele tener el miedo a la oscuridad. Hoy resulta un poco difícil imaginar después de haber pasado tanto tiempo aquí. Pero no hace mucho no era capaz de dormir sin una lámpara. Me alegro que lo haya superado, supongo. De lo contrario aquí no habría dudado tanto tiempo. En cualquier caso yo estoy llevándome el sol. Así que no está nada mal. Y además si me guías tú no me da nada de miedo. Así que gracias. En fin. Igual deberíamos irnos ya. Yo no vi la nieve, ven. Para... Supongo que para mucha gente el... Como... Como no viste nieve, ven. Nieva todo lo... Acá en invierno nunca nieva. Creo que solo le negó una vez. 30 años. Y yo no estaba vivo. Para empezar. Ni siquiera estaba acá. Bueno, le negó. Así que... No sé qué mierda es este lugar, pero... прorage fue algo... Quizás no lo hui. ¿Pero qué diablos? No... El glitch. Estoy alcanzando, Nico. ¡Bagir a momento! ¡Help! ¡Lich! y eso que vivo en un lugar donde hace frío pero relativamente frío he vivido en lugares he vivido en lugares del norte donde hace de Argentina 40 grados para arriba 40, 45 al sol hola vecinas, bienvenido al refugio comprobas lo que tienes que hacer aquí se supone que tengo que entrar a la torre ya veo la torre, así que supongo que estamos cerca ¿dónde está la entrada? en la superficie mira abajo, pequeño estamos muy alto supongo que tengo que bajar un montón de escaleras o encontrar un ascensor sin embargo, la torre es un lugar sancionado encontrar la entrada puede ser fácil pero eso no bastará ¿qué quieres decir? bueno, si quieres a la superficie te recomiendo que visite la biblioteca para que te guíen vale, gracias vamos vamos ponte en marcha bueno, ¿qué ha sido eso? vamos vamos tengo cosas que hacer disculpa vaya eres tú ay, no pensé que iba a toparme con qué vergüenza ¿puedo ayudarte con algo? sí, por favor me gustaría saber cómo ir a la superficie ya, tenía que preguntar a eso ahora mismo este ascensor es el único acceso a la superficie pero bueno no hay más que verlo parece un ascensor normal bueno, eso es cierto pero mira el panel de los botones no hay botones ya es un inconveniente desde luego normalmente hay un botón muy grande que dice planta baja tiene sentido porque llega a la planta baja pero ahora no está ¿lo habrán arrancado? he buscado por todas partes pero no aparece quizá haya explotado ¿crees que tendremos que hacer uno nuevo? ¿qué? ¿cómo? ya lo averiguaremos ¿crees que será capaz de fabricar ese botón? bueno, no quiero agobiarte esta criatura la verdad prefiero enseñarme el plano original es hora de volver a golpear la puerta duele el pie ¿en serio no pusieron escaleras a la superficie, man? ¿sólo un ascensor? ¿qué pasa si se corta la energía? oh te acabas de echar una siesta, man eso no es una flecha no es de flecha ¿aló? eres un intruso porque si lo hubiera hecho robado de seguridad del hogar marca registrada modelo 8 XM número serie tendría que informar sobre ti oh, lo siento la puerta estaba abierta así que entré ¿quieres que me vaya? escaneando actividades sospechosas actividades sospechosas escaneada cero bueno, supongo que mientras no haga nada malo está apagado entonces, alguien vive aquí no podemos dormir en su cama sin más wrong ¿de una vez jugaste una rapa hemen? vale es un pingüino una pelucha enorme mola pingüino hello 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 puedo echar agua hello hello ok, no nothing here hola ¿te apetece echar una partida? vaya claro ¿a qué te gustaría jugar? ¿sabes jugar a piedra, papel o tijera? nivel de dificultad deseado? bueno duración de los turnos deseada establece el tiempo no importa mi padre no está nunca en casa literalmente a mí me da igual de todos modos ya me he acostumbrado además ahora aquí tengo tiempo conmigo con mi unidad 4E de la segunda generación de C WT para ser una compañía todavía un poco todavía hablo un poco raro de vez en cuando pero no pasa nada está aprendiendo si me lo oscuro de verdad algún día podré llegar podré llegar a domarlo no dejo de oír la misma palabra ¿cuál? ¿domar? ajá nadie me ha dicho qué significa es solo un robot yo tampoco puedo explicarlo ah un montón de libros grandes uno de ellos es el manual de instrucción es un robot tiene que haber algo interesante acá me acabo de mudarme desde el valle las cosas son tan diferentes de la ciudad has estado en el valle ¿no? sí así todo está en verde lo he hecho mucho de nenos mi vecino me daba plantas para animarme pero a veces probablemente debería conseguirle un bonzal los restos de la maceta bozal no bonzal bonzal es el árbol bozal es para la boca no sé muy bien lo que es es un rumba ¿no? parece un coche pequeño deberías montarte ¿cómo? hazlo se ha apagado no recomiendo que se monte en un rumba sino que les hace mierda tal vez si pesas yo que sé sos un infante que pesa 4 kilos pero creo que no lo podes hacer entender o sea no me entiendo un infante o sea ha sido divertido una maceta una maceta esta tiene una flor rosa estas plantas han germinado hace poco en estos tiempos no es tan fácil para hacer que las plantas salgan afuera hay algunas lámparas que estimulan el crecimiento pero son incapaces de reemplazar el sol hola tienes muchas plantas si las he cultivado todas yo mismo ¿sabes? no dudes en preguntarme cualquier cosa sobre ellas la mayoría de las plantas de nuestro mundo tienen la crecer en el valle a pesar de las inundaciones siguen estando en mejores condiciones que las otras dos zonas los baldíos son pues los baldíos y la ciudad de refugio apenas tiene terreno suficiente como para mantenerse y mucho menos para cultivar cosas a una escala mayor está claro color rosa la llena de talla de plantas fregadero este árbol tiene hojas si hoy en día es difícil que le salgan hojas ya apenas ya apenas se ven árboles como estos en un entorno natural y los que se ven han sido criados de manera artificial por nostálgicos nostálgicos como yo es un árbol fosforo vaya como los que vimos en el valle siempre me he preguntado donde están las hojas no están muertas verdad que va para nada aunque estos árboles están compuestos por un material leñoso por su anatomía son más cercanos a la hierba entonces las ramas son hojas en realidad algo así lo interesante es que estas plantas es la cantidad sabia de fósforo que pueden generar fósforo es la cosa que brilla verdad así es el fósforo puede almacenar a luz y emitirlo lentamente a lo largo del tiempo la mayoría del fósforo de este mundo aún se conserva energía antes de que el sol se apagara pero sin que el sol las recargue bueno hablemos de otra cosa es trigo porque está en una maceta ¿no te parece bonito? supongo me gustaría estar en medio del campo de trigo de la aldea extiende muchos kilómetros oh ojalá pudiera verlo en nuestro mundo el trigo se suele plantar únicamente en pequeñas parcelas aisladas bueno una maceta cactus 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 no me dejé nada ¿no? no bueno bajemos trases de café no tengo edad para beber café ¿hay una edad para el café? perdón o sea obviamente no se lo vas a dar a un infante pero yo creo que cuando ya tenés suficiente conciencia para poder nombrar las palabras quiero tomar café ya creo que tenés la edad ¿no? el figurisco tiene imanes a lo mejor pueden ser útiles espero que le denle por de que nos llevemos yoink hola hola eres el mesías ajá me gusta tu bufanda gracias me la hice de madre dile que me gusta de su punto vale cuando la vuelva a ver si es que la vuelves a ver mejor dicho parece que puedo abrir esta puerta todo ese pasillo es acá este es un atajo para llegar de punta a punta también ¿por qué tenés 5 heladeras? guay y ese me encargo el auricular guay Esto sirve como reemplazo de botones. Este hombre, ese hombre dijo algo sobre imanes, pero no sé cómo van a caber en este panel. ¡Qué hombre! ¡Oh, ya! Hay otro camino por acá. Departments. Ah, hola, hola. ¿Cómo es que no hay nadie aquí? Las cafeterías suelen estar llenas de gente. Sí, está siendo un día tranquilo. ¿Querés que se debe a que el ascensor de acceso a la superficie está roto? Eso me han dicho. La infraestructura de la ciudad se está resentiendo mucho últimamente. Hay pasarelas y escaleras que ya no se a pedazos por todas partes. El único medio de transporte fiable que nos queda ahora mismo son los ascensores. Al menos hasta ahora. Mira la nota de café vacío. ¿Qué no se viene? ¿Aluminio? ¡True! Si es para aluminio puro, pero si es una mezcla de aleación. Café morido. ¿Sabes? El hombre de alto que se pasa por aquí dijo lo mismo. Me preguntó si había visto algún botón en el que se pusiera a superficie. Parecía muy estresado, así que intenté animarle. Le dije que los únicos botones que había visto antes eran los de su camisa. Él se lleva su trabajo al extremo. Es decir que ya sé que se pone su trabajo importante, pero para mí no hay nada por lo que merezca la pena sufrir esa clase de estrés. ¿A qué se dedica? Tareas de mantenimiento que ven. Algo de la luz, pero no sé con qué exactitud. Quizás se la puedas preguntar luego. Oh, sigues aquí. ¿Te gustaría tomar algo? Exhaustar todo el diálogo. Está de mi palanca, men. No. 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 Buenas noches. Bueno, la hora del día no significa nada. El sol parece que la noche nunca acaba. Entonces, ¿cómo lo sabes? La hora, quiero decir. Tengo mis métodos. Uso la esfera magnética de la tierra para el campo magnético de la tierra para guiar mi horario, man. Una pesada pieza de metal fijada en la pared. Creo que podría abrir la puerta con algún tipo de cámara. Hay una pequeña pantalla aquí en el medio. No. 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 Vaya. En realidad nunca había estado en una ciudad grande. Todas las luces, la gente. Imagino que la mayor parte de los habitantes de este mundo viven aquí. Es muy diferente a mi aldea. Mi aldea es muy pequeña y está rodeada de vastos campos. Viste un poco de ella con lo de mis sueños hace tiempo. En los edificios más altos de mi aldea solo tienen dos plantas. ¿Hay una ciudad como esta? Vaya, no me imagino cómo debe ser vivir en la ciudad. Tiene que ser emocionante y dar un poco de miedo. Aunque las vistas son bonitas. Eso no lo puedo negar. Sobre todo cuando vas hacia la costa y ves toda la ciudad que se estira por la costa. Nada mal. Me gustaría vivir en un pueblo más chiquito honestamente. Con buena internet, obviamente, ¿no? Gracias. Me gustaría visitar grandes ciudades como la ciudad de Córdoba, pero vivir ahí... I don't know, Chief. Me gustaría visitar Seattle también, Estados Unidos, Berlín. Pero no creo que valga la pena ir a vivir ahí. En las grandes ciudades. Honestamente. Porque aparte de costar una bola... No sé, no soy muy fan de la cantidad extrema de gente y tráfico y los autos. Si ya me quejo con las motos de mierda que pasan... Imaginate un mega metrópolis. Olvídate, man. Esto te va a hacer falta pronto. Coge esta película y ponla... Ponla a la vacía. La respuesta se mostrará cuando la traigas de vuelta. Tienes que estar en lugar, sorry. El ordenador ha imprimido una extraña hoja transparente. Una lámina transparente llena de números. No, no se. Tengo toda ventana el juego. ¿Llegó la hora, gente? También el archivo de Tregon. Llegó la luz. Aún sigue sin tener idea. Cifras. ¿Quieres otro consejo? Hay otro vacío más allá de las cuatro paredes que unen tu mundo al nuestro. Los límites de tu ventana... donde todo se oscurece. Hay otro vacío más allá de las cuatro paredes que unen tu mundo al nuestro. Pasa las películas por el vacío ¿Quieres que apague? Ahora, apaguemos el fondo de pantalla La actualización es FOC OFF Ok, apague las luces de mi habitación Apagar mi monitor Quiero ver si es el reflejo ¿Briga mi monitor? Ah, no tiene que ver eso, está el 30% ¿Estás acabando con mi paciencia? ¿La verdad quieres la respuesta? Sí Bueno, misiles, la película está llena toda tu ventana con nuestro mundo, ¿no? Me parece que te refieres a la acción de la que estoy escribiendo, como arrastrar El vacío está más allá de los límites de tu visión Con el vacío y otra de vuelta ¿Qué? Estuve moviendo la pantalla, man No, como te gustó 6 3 6 3 0 1 ahí nomás que hago con esto men? voy a go fuck myself o que? están atornillados para que nadie las robe, aunque se pueden usar una especie de ordenador yo soy el mecánico de la zona de energía algún problema que quieres informar? si, de hecho, el ascensor del acceso a la superficie parece estar roto falta un botón y... puedes echarle a mi estación? mi programación no contempla abandonar esta habitación ah, da igual cinta adhesiva está atornillada la mesa no quería hacer eso quería ver si podía combinarlo destornillada la mesa tendrás un destornillador ah 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 me temo que estar está fuera de límites para ti solo el portador de la semilla sagrada le permite acceso al jardín ah es como una semilla de maíz la tengo yo la dejó la mujer planta del valle sin duda es la semilla entonces tu deber es cultivarla comprende lo que tienes que hacer y va a crecer un destornillador de la planta me tierno en esta masatilla es verdad que la semilla va a crecer así y es esta tierra antes que podamos llegarlo gracias a quien le puedo preguntar John Signamel tenemos el atajo tengo hambre vaya eres jardinera verdad así es no tendrás algo de tierra para las plantas me refiero pues si necesitas un poco si supone que tengo que plantar una semilla olvidada por una mejor mujer planta pero la maceta del jardín no tiene nada de tierra entiendo ya se de que hablas toma llévate la bolsa entera gracias me got the earth god bless dejamos dejamos no te corten we go la tierra tiene que haber hasta un aspecto agradable y húmedo pero pasa si es seca no hay demasiada agua en este pequeño tubo por ahora me quedare con el tubo por si acaso le hemos dado tierra y agua pero será suficiente I fucking hope so que agua es este tubo vacío no hay agua por todas partes no? esto es agua no? me sorprende que no hayamos interactuado en las minas eh? biblioteca de la superficie le acabo ya los apartamentos no? puede ser? le camina de abajo esta bloqueado no? ¿Qué hago con los números, men? Mason ¿Qué significa los números? Dime, ¿qué significa los números? Mason ¿Qué significan los números? ¿Qué significa los números? Voy a loco aquí, ¿verdad? ¿Habrá algún apartamento que tenga que usar el código? ¿Se habrá prendido algún ordenador? ¿Habrá algún apartamento que tenga que usar el código? ¿Habrá algún apartamento que tenga que usar el código? ¿Cómo se va a hacer el código? que ahora lo puedo usar el ámbar, maybe? lo podríamos probar, ya que estamos, no? no, el resto no va a servir de nada ahí tenemos una PC a no ser que haya un área nueva que no haya descubierto o no, vamos a investigar esto un frigadero, es una planta en el medio de una maceta son unas tijeras en el suelo, encima de un montón de pelo creo que esto ya no lo usa nadie, así que... creo que tengo algunas ideas para esto no me voy a seguir investigando, por si me deje algo no me voy a seguir con un bol no me voy a seguir con un bol pero lo que ya es, es un bol No creo que sea nada útil eso, es para for fun y ahí ya interactuamos y volvemos acá, ok. Pensé que solo había dos puertas nomás, menos mal que volví. Me corto un poco de cinta para guardarla perderá su adhesividad. ¿What? ¿Ya tiene sentido? Mira, podemos hacer un botón con esto. Puedo cortar un trozo de lata y darle forma de rectangular, como unas clases de plástica. No creo que sea tan sencilla. ¿Cómo vamos a conectarlo al ascensor? Muy bien, averigómoslo. Los imanes no se debieron de aluminio, pero si doblo los imanes por este borde, mantienen unidos, aunque solo lo suficiente. Literalmente uno. Vale, espero a que funcione. El botón encarga perfectamente y creo que oigo como se enciende la máquina. El botón se ha caído. Bueno, lo has intentado. Oh vaya. Lo has intentado. Si lo hubiera arrancado, habría algún cable roto en la ranura. Bueno, no soy ingeniero, pero... Creo que funciona como una especie de tecnología magnética, eso es todo. Vale. What the f*** do I do with this sh***? What do I do with this sh**? What do I do with this sh**? Es seguro que la puedo arreglar con la cinta esto, pero ¿cómo consigo la cinta, men? Oh, he podido pegarlo todo con la cinta adhesiva. Tenía que haberlo hecho esto desde el principio. Espero que esto funcione. Unlocky. Reactivando el servicio de ascensor. Introduzco el código de seguridad para continuar. ¿Qué? Esta es la primera vez que pasa esto. ¿Los cuadrados? Bueno, los viste, ¿verdad? Estaban en la puerta y... ah, no. Lo de los cuadrados pasa a cada dos por tres. Me refería a los del código de seguridad. De todos modos, el ascensor nunca se había estropeado así. Supongo que deberías buscar un código, Riz. 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 Y hablando de ayudar, probablemente deberíamos ponernos en marcha. Mira, has vuelto. Has tardado bastante. Hola, he estado aquí todo hace tiempo esperándome, y sujetando la puerta. Bueno, no quería perder la buena educación. Lo siento, debería haberte dicho antes que siguieras adelante. Ah, no te preocupes. Sí, que se está tardando. Ajá. Con todos los cielos, estoy atrapado en un ascensor con el Mesías, y por lo tanto, con la divinidad. ¿Qué situación? Podríamos charlar para matar el tiempo, ¿no? ¿Me has oído? Quiero decir, vale. Me acuerdo, Ruiz. Debería... lutar por el trabajo. ¿En qué consiste tu trabajo? Parece estar muy ocupado. Pues bueno, principalmente arreglo las luces. Pero ahora también me encargo de entregar y recargar el fósforo de gran energía de las estructuras que la necesitan. De gran energía, ya sabes. Esa cosa brillante, súper concentrada que tienen que procesar las fábricas. Es lo que le da energía a la mayoría de los lugares de la ciudad. ¡Hala! Solíamos tener un ejército pequeño de robots, de reparto que se encargaban de ellos, que recientemente se han estado abriendo. Muchos de ellos. Así que hasta ahora, hasta que los reparen, tendré el trabajo del que ocuparme. Hemos tanto tiempo sin dormir. ¿Cuándo vas a reparar los robots? No tengo ni idea. Todo depende de los científicos de los laboratorios, aunque últimamente parecen muy preocupados por algo más. Así. Nunca es buena señal cuando los chicos listos están preocupados. De acuerdo, Rhys. Debería... Preguntar por la biblioteca. ¿Puedes hablarme de la biblioteca? Supongo que tengo que ir hasta allí. Claro, es uno de mis principales puntos de entrega. Las luces de lectura requieren un mantenimiento bastante complejo. Aunque siempre me siento fuera del lugar rodeado de gente inteligente. Bueno, supongo que tú eres bastante inteligente, así que encajarás bien. Uy, Rhys. De acuerdo, Rhys. Debería volver el C.A.I.S. incómodo. No, ya sigamos. Rhys. De todas formas, ha sido un placer conocerte, Nico. Bueno, te veré por ahí, criaturilla. Ahora tengo que ir corriendo. Parece que tiene prisa. Creo que nosotros también tendríamos que darnos prisa, Rhys. La gente cuenta con nosotros. Vamos a por esa biblioteca. ¿Sabes que tengo más que prisa? Hambre, man. Lo que viene haciendo ahora. Ahora me gustaría terminarlo. Deben quedar menos de 30 minutos. ¿Sabes qué? Lo termino mañana el juego. ¿Cómo se llama? Vamos un poco de Bloom, si me queda tiempo. Aunque voy a estar en Windows. Ah, no puedo instalar a Bloom. No pasa nada. ¿Podría jugar...? No, iba a decir, ¿juego al del ring? No. Tampoco puedo jugar Rhys en Evil, porque estoy en Windows. Bueno, ya sabré que hago mañana. Y que nada, gente. Hasta la próxima. Cuídense. Bye.